Nadia Center presenta la noticia positiva del día. En la jornada se avanzó con la campaña de inmunización contra el COVID-19. En la ocasión, los centros vacunatorios están habilitados para jóvenes de 19 años y adultos con 50 años para adelante. Una jornada ya que inició esta madrugada a las 0 horas, ahora con una importante concurrencia. Y bueno, ustedes están viendo también hoy día, estamos iniciando ya en el horario de las 7 de la mañana, donde realmente hay mucha gente que está llegando, mucha gente que está preguntando. Exclusivamente 19 años el día de hoy, o sea que esta semana habrá el calendario habilitado, personas mayores de 50 años. Todas las personas mayores de 50 años que no pudieron llegar en estos días en el vacunatorio, entonces les esperamos estos 3 días, 24 horas sigue siendo el centro psíquico, así es que les esperamos a esa gente y que aprovechen la oportunidad, porque no sabemos, ustedes saben como el calendario de repente es bastante móvil, entonces por ese motivo le pedimos a la gente que el que tiene 19 años hoy, tiene todo el día, el que no puede venir a la mañana puede venir a la tarde, a la noche o a la madrugada, entonces que se haga su tiempo, que organice su tiempo y le esperamos el día de hoy. Hasta miércoles a las 0 horas acá en el centro psíquico y sin terminación de cédula. Sin importar terminación de cédula, lo único que importa es que tengan 19 años o 50 años en adelante. Sin importar a esa gente que no pudieron venir en todo este tiempo, de repente les esperamos el día de hoy. El reporte que nos pasaron desde las 0 horas, ya llegaron gente, depende mucho también de qué vacuna se aplica, o depende mucho también del grupo de edad, pero en el grupo de esta edad por lo menos tuvimos bastante concurrencia, no así como la segunda dosis. La segunda dosis sí, este viernes, jueves y viernes prácticamente a la noche, no tuvimos ninguna aplicación, eso también nos preocupa. Sinceramente la fila importante, doble fila acá, se extiende prácticamente a cuatro cuadras aproximadamente. Y bueno, la verdad ese compromiso nos gusta también. El día sábado tuvimos importante llegada de adolescentes de 12 a 17 años, era primera dosis. Tuvimos 600 dosis aplicadas acá en el centro cívico el día sábado, de 7 a 17 horas, la verdad que eso sinceramente nos da mucha confianza también, de que vamos a ir superando esto de a poco. Invitan a la ciudadanía a que puedan acudir hasta el día miércoles para recibir el biológico.